No lo decidimos, hace la prueba, hace a un niño una papilla de lo que quieras, lo que queráis, y no la cozáis, sin cocer. ¿Dónde están? Los cereales, si no son cocidos, no se ven para nada, no se morirían, hasta el punto que los herbívoros, los olívoros, no digieren los cereales. Los que friábamos, hace muchos años, cuando íbamos con las vacas o con los caballos brillando, y que despecaban los animales, salían los granos de cebada enteros, porque lo que nutre al herbívoro no es el grano, es la paja, la celulosa. Pero les gusta más antiguo. Por tanto, el cereal te da la celulosa, te alimenta la celulosa, le atrae el grano, y lo que hace es seguir el ciclo, y sigue saliendo. La forma en que tenemos para alimentarnos a través de los cereales, tienen que ser cocidos, asados, cocinados. Si no, no somos capaces de dividir. De hecho, a un niño, que probablemente va a ser un caso, porque al niño le habían entrando una papilla de cereales y no la habían cocido, ahí se les muere. Si no sabían, no habían cocido, se empezaba a hechar la tripa, se empezaba a hechar la tripa, y el cereal, si está molido, se hincha la tripa. Si no está molido, cuesta más porque tenías antes. Y si no, los que se encontraban un pastor, como después de cosechar una finca de cereal, se entraban las ovejas y comían, comían mucho grano, se hinchaban y se morían. Hinchadas las ovejas. Casos de 50 o 60 ovejas que se han muerto por comer exceso de... porque van al grano. Porque la naturaleza ha hecho que te atraiga el grano y cuando lo que te nutre es la tribulosa, en el caso del grimo. En el caso nuestro, pasa igual, cuando comemos una fruta, la semilla, que amarga, que no se debe masticar, porque incluso puede llegar a tener elementos tóxicos. Si tú coges una semilla, una manzana, que tragas la semilla, estás sembrando manzanas. Así de sencillo. Cuando le tomas los tomates, las semillas de los tomates son fabulosas, desparasitan. En cambio, si inmuele la semilla de los tomates, son malísimas. Porque aprovechan, dejan pasarla a través de la membrana de la semilla, del tomate, de la naranja, del limón, de la bandana, de la pera, y desparasitan. Antiguamente no daban desparasitadores. Hoy tienes que estar hablando para las lombrices de los niños. En cambio, si tragan la semilla de la fruta, te sirven como desparasitador. Todas las semillas. La semilla de la calabaza, semillas de cualquier tipo de semilla. Y de ahí que cualquier, las uvas, estás sacando después extractos de las semillas, ¿no? Las semillas se tragan enteras. ¿La de la suvar sal, por supuesto, puede masticar? Ninguna, ninguna semilla se debe masticar. No, 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 la semilla no es. Se traga perfectamente. Entonces, está en función de cada... ¿Perdón? ¿La mamá digo que es algo más que masticar las uvas? No. Tienes un alto reflejo y no la masticas. Cuando tomáis cerezas, y esto lo aprendí de mi abuela, cuando coméis muy cerezas, me decía ella, de vez en cuando tragad alguna pepita. Sí. Y de hecho, sin darnos cuenta, cuando comemos cerezas, sin darnos cuenta, nos tragamos alguna pepita. Si coméis cerezas, y como comáis después agua, os puede pegar un cónico, como traguís las pepitas, no os pega nada. La primera que hago, bueno, no va a contar en 10 años. Curioso. Entonces, es observando la naturaleza, es como más he aprendido y como más sigo aprendiendo, porque sigo observándola. El segundo alimento básico, la fruta, el tercero, entre el aire, agua, fruta. Las frutas sin mezclar y las que merezcan. Preferiblemente comidas y no el zumo. Y si las tomamos el zumo, tiene que ser saboreando el zumo. Mastica tu zumo y bebe la fruta cuando esté, no, al masticarla, la convierte en líquida y la conviertes para beberla. Los cereales son alimentos para sobrevivir. Comienzan a utilizarse los cereales, igual que las legumbres, en épocas de supervivencia. Como los humanos andamos caí siempre por ahí a la gresca, uno estaba en un lugar, venían otros y tenías que marcharte corriendo. En vez de ir buscando los alimentos, pues te asentabas, enredizabas y lo que mejor se conserva es el cereal, la legumbre. La legumbre, la pasa igual. La legumbre, cuda, indigesta. Hace la prueba. La superantipa, así. En cambio, para que la podamos digerir, nos aporte nitratos de carbono y nitrógenos, porque las vitaminas, en el momento que se aprecen, desaparecen. Las vitaminas hidrosolubles, el grupo de las vitaminas B6, primero, los enzimas, que son unas sustancias que intervienen en cantidades y vincisimales muy pequeñas, a partir de los 40 grados se han matado. No ha sido para la D. Vitaminas hidrosolubles, a partir de los 60 grados, ya desnaturalizadas. Las vitaminas liposolubles, como la A, la D, a partir de los 90 grados, desnaturalizadas. Cuando nos ponen galletas ricas en vitaminas, falso, están cocidas. Cuando las elaboraron, tenían vitaminas. En cuanto las cocieron, adiós vitaminas. Galletas con miel. Al momento en que las pasas de 90 grados, es igual que si tomas nada más. A tu galleta la echas la miel y entonces tienes todas las propiedades de la miel. La miel, en cuanto la vas calentando, va a poner tu propiedad. Te caen únicamente los hidratos de carbón y los nitrógenos. Nada más. De ahí que los cereales, las legumbres, las féculas, no queda más remedio que cocerlas para extraer de ellos la energía. Porque si no, no somos capaces de digerir. La avena está capas, la moja, si salgaditas, la avena, la avena capas. No, no la digeres. Ni mañagú, entrecés. Esa es la avena. Esa es, te da otras propiedades. La avena, si tú tomas pedidas que tienes de avena, te aportan todas las propiedades. Pero eso no lo digeres. Lo que está sin content, no lo digeres. Y como que tomen mucho, te chas la tripa. Te chas la tripa que parece que me he comido o no os pasa... Los polvos japoneses que toma la gente que hace ráfina. Son unos polvos que se toman una cucharada nada más y tienen un poco de cereales y legumbres movidas. Esa es una aberración. ¿Se alimentan sobre eso? Sí. Es como si a una persona para que no gaste el tiempo todo el día en la cama. Al final se queda sin músculos. Se queda, se muere. Podría iniciar. Tenemos todo un sistema estudiado, o estudiado, si, supongo que Dios no es nada a estudiar, pero bueno, diseñado, ideado que tiene su función. Todo aquello que no se utiliza se atrofia. Tenemos unos dientes para masticar, un olfato para oler, una glándula para se agregar con sus sustancias que no van a entrar en los principios activos, una glándula para tragar en la adrenalina un aporto digestivo para digerir unas sustancias, un duodeno, un yeyuno, un híleo, una vesícula, un hígado que produce la bilis para digerir los alimentos adecuados de lo que tiene que digerir la bilis. Si esto todo ha sido masticado, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy? Atrofio, ¿no me utilizo para nada? ¿No me utilizo para nada? Por eso come la manzana, come la pera, come el plátano, en estado natural. Hablamos de esto. Es así. Es la forma natural. Tenemos que utilizar todos nuestros recursos porque si les dejamos de utilizar, enfermamos. Bueno, te voy a decir la avena con agua caliente pero sin cocer. No la digieres. No la digieres. Tienes otras propiedades que te aportan la avena que son propiedades despacitadoras donde no la digieres. ¿Y los frutos secos son semillas? Los frutos secos pasan igual. Se digieren muy mal. Se digieren muy mal. Pasa lo mismo. Y si les tuestas les han matado todas las propiedades. Claro, otro tipo de propiedades se digieren, te hinchan, te digieren. Es más, la menta tiene muchísimo nitrógeno. Te aporta los nitrógenos y tienen que estar cocidas para poder los digerir. Las vitaminas, pero a coger alguna vitamina porque no es, no se digieren semillas, no se digieren. Todas semillas. ¿Cómo se cocina? No, tostándoles. Ya creo que así, no sé. Pero que las, las matas. Las matas. Las salas matadas. Es la alimentación muerta como pasa con la vida. Hasta aprovechas de ellos de los hidratos de carbono. Bueno. ¿El calcio entonces de la almendra como la obsesionidad? ¿El calcio? Tienes la manzana, tienen la pena, la semilla, sí, la tiene esta. ¿El calcio no recomiendas tomar frutos secos? Sí, pues toma frutos secos, no lo básico. Yo tomo frutos secos un poco, pero es porque me gusta comerlas. ¿Perdón, y las pipas? Las pipas pasan lo mismo. Sí, ya sabes que el pan, a mí me encanta el pan. Todos los hidratos de carbono, los cereales y semillas, si no haces ejercicio para quemarlo, no es bueno. Me encanta el pan, me encantan las pastas buenas. Como todo, como todo, me encanta, como hay, como todo, lo bueno nos gusta a todos. Pero hay cosas que si no lo quemas, no lo utilizas, te intoxicas. ¿Dónde están? Todo en exceso, es más, todo en efecto, es caliente. ¿Y la legumbre germinada? La legumbre germinada tiene, aprovechas, las propiedades, son tallos tiernos, luego pasaban los tallos tiernos, la legumbre germinada son tallos tiernos, es diferente. ¿Ahí sí que se aprovecha? Sí, luego pasamos, porque está, luego pasó a la fase. Después tienen los germinados. Tenemos la fruta, los cereales que tienen que estar cocidos, cocinados, las feculas que tienen que estar cocinadas, tenemos la patata, tiene que estar cocinada porque si no se digieren bien, tenemos después ya los germinados. Los germinados son tallos tiernos, los tallos tiernos se digieren bastante bien. Después hay un elemento, hay uno que está muy de moda que es la soja. La soja tiene una cantidad, los orientales no tomamos la soja, es una planta que tiene una leguminosa que tiene mucho nitrógeno y en Oriente y en Oriente lo utilizaban para enriquecer el terreno hasta el punto que lo sembraban. Aquí tenían semillas de soja, agua y se dieron todas las sojas, las plantas, crecen en cualquier sitio, con humedad y con tierra adecuada. Y lo utilizaban en Oriente, sobre todo en Oriente, para enriquecer el terreno debido a la gran opresión que sufrió el pueblo chino, que es donde más viene, comenzaron, para tener un emperador ahí en su lugar, en su casa, era prohibida y mantenerle con todos los lujos, mientras tanto los gobernadores y los generales vivir con sus grandes lujos, a los ciudadanos les ponían grandes impuestos, grandes impuestos y como cobraban más los hijos de los campesinos, cobraban más estando en el ejército, que estando, y que estando el campo, porque la mayoría iba a pagar sus impuestos, terminó quedando en el campo las personas que menos valían, porque tenían menos fuerza, y las mujeres. Y el resto era todo para el emperador, los gobernadores y los generales y para pagar el ejército tan fuerte que es el que servía para dominar al pueblo. Lo único que no querían nosotros era la soja. Al final tuve que comer soja porque era lo único que les quedaba. Soja. Es lo único que tenemos para comer. Todo lo bueno que se lo han llevado para el emperador, los gobernadores y generales y el ejército. ¿Qué nos queda? Lo que hay. Con el frío de hambre y comenzar a sobrevivir con la soja. Es un alimento de sobrevivir, no de vivir. El alimento de vivir, vivir es la fruta. Fruta y tallos tiernos. Es lo básico. Después tenemos, hemos visto el sol, también es otro alimento que hemos hablado. El sol, porque si lo metemos en la oscuridad, pues tampoco. Nos sirve para mutirnos, también. ¿Y qué elementos nos quedan más para alimentarnos? ¿Las? La verdura. Tallos tiernos. La verdura es tallos tiernos. La verdura, cualquier tipo de verdura que también, siempre hay otro tipo de verduras que tienen que ser cocidas pero no son muy duras. Los tallos tiernos. La verdura cuando está tierna. En cuanto a todo está dura lo rechazamos. Tienen que estar cocidas para poderla asimilar. Los tallos tiernos que son cualquier tipo de verdura. Y si observáis una lechuga en estado natural. Diríamos, seguiría creciendo la lechuga, cogeríamos las hojas, sigue creciendo, sigue creciendo, después da su flor, da sus semillas y da es la batalla. El resto de plantas, los árboles, nos dan su fruto que es el que nos nutre y las semillas se las devolvemos.